Número 1 es uno de los perros más inteligentes ocupando el puesto número 9. Número 2 es uno de los perros más fuertes del mundo debido a su cuerpo robusto y musculatura puede derribar a una persona sin necesidad de morder. Número 3 tiene una de las mordidas más fuertes con 328 PSI, superando por mucho al pitbull, pester alemán, pester belga, doberman, boxer, etc. Número 4 es de los mejores perros guardianes, tiene el instinto muy territorial. Número 5 es de los caninos más antiguos y legendarios, acompañaba a los antiguos romanos, además ha protagonizado varias películas, entre ellas Amores perros y la profecía en la cual es el compañero del anticristo. Número 6 es uno de los canes más polifuncionales, después del pester belga, pester alemán y doberman, es el más requerido por las Fuerzas Armadas. Se desempeña como perro policía, perro militar, defensa personal, pastoreo de ganado, incluso guía para ciegos.